Música Buen días amigos y amigas, estamos nuevamente aquí preparándonos para una rodada más para nuevamente disfrutar de esa aventura en motocicletas el día de hoy vamos a hacer un recorrido muy chévere estamos ahora mismo en Cincelejo, nos vamos hacia el Carmen de Bolívar de ahí vamos a Cartagena, vamos a conocer el mercado de Basurto vamos a comer allá, vamos a ver que eso es lo que la gente dice sobre la comida del mercado de Basurto de ahí nos dirigimos hacia Tolú, llegamos allá a pasear y ya de ahí nos regresamos nuevamente a Cincelejo estamos ahora aquí con estas cuatro bellezas la mía, mi fiel acompañante, Vettron 650, una preciosura de moto por acá tenemos la GSR 750 de Suzuki esta magnífica, encantadora, pueden apreciarla un poco más de cerca BMW 1250R y por acá tenemos la hermana mayor de la GSR de la GSX 750, otra belleza de motocicleta entonces los invitamos a que nos acompañen, a que disfruten de estas rodadas si no se han suscrito al canal, por favor suscríbanse, denle me gusta y apoyennos en este proyecto entonces no siendo más, seguimos en el camino y como le indicamos, aquí vamos ya saliendo de Cincelejo rumbo hacia el Carmen de Bolívar, que es nuestra primera parada entonces salimos destino a Corozal y de ahí llegamos a la intercesión del bongo entonces nos preparamos y salimos con toda la actitud pero luego escuchamos la alegría y euforia de la gente cuando escuchan el ruido de esta máquina bueno y así seguimos por el municipio de Corozal aquí vamos cruzando el municipio de Rufo hacia el bongo y habiendo dejado el municipio de Corozal y los palmitos atrás y vamos llegando a la intercesión que se conoce como el bongo esta la vía que conduce hacia la derecha conduce hacia San Pedro hacia aquí y hacia la izquierda hacia Oveja y de ahí yo voy a saltar nuestro destino y continuamos con este bello recorrido y así mis amigos y amigas ya hemos llegado al Carmen de Bolívar y vamos a hacer una parada para desayunar primera parada desde aquí nos ubicamos y aquí ya estamos ya hemos llegado al Carmen de Bolívar y aquí 10% va a ser la primera parada para qué estamos aquí primero para un antinomico siento que va a poder llegar a la de gustante miren es rico, suculento, delicioso y bueno voy a ver pero ya también lo muevo y ya está ya está en contacto está saliendo el agotico está tomando golpe que tal estamos chillerrones bueno ya saben en la vía que ustedes llegan pasan después de la estación de gasolina y ahí está el lado izquierdo no tiene nombre pero es que la parte no se olviden probar estos chillerrones bueno ya hemos finalizado esta parada gastronómica aquí en el Carmen de Bolívar ya nos disponemos a seguir para Cartagena nos esperan aproximadamente unos 130-140 kilómetros la vía por acá está espectacular si usted quiere venir a robar a la costa la ruta al sol está magnífica, excelente estado no tiene nada que preocuparse recorra la costa de extremo a extremo entonces seguimos en nuestro camino y aquí vamos saliendo de Carmen de Bolívar estamos aquí rumbo a Marta Nena y nuestra aventura continúa bueno ya hemos salido del Carmen y continuamos nuestro destino nuestra ruta hacia Cartagena que ya estaremos llegando dentro de contados minutos apreciando la maravilla de estos paisajes que tenemos aquí vamos a ver y así amigos y amigas ya hemos llegado aquí a este leyo municipio cartagena el corralito de piedra una bienvenida magnífica espectacular y seguimos hacia el sitio que tenemos programado llegar como dijo una vez un filósofo algunas veces las cosas no salen como se quiere queríamos ir a basurto pero estamos aquí estamos nada más y nada menos que el pescado de mi casa señores esto está aquí en manzanillo la vía que va de cartagena hacia barranquilla para llegar a este destino nos tocó prácticamente atravesar todo cartagena desde la entrada hasta la vía que conduce hacia boca grande ese fue el recorrido que nosotros hicimos es simplemente busca en google maps manzanillo y le da las instrucciones de cómo llegar a la vía que conduce hacia barranquilla y seguimos el camino continuamos 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 el camino nos lleva nos permite disfrutar de la vista de la ciénaga de la virgen y en la ciénaga inmensa inmensa que se extiende por aproximadamente unos 23 kilómetros seguimos seguimos con nuestro camino y ya kilómetro más adelante tomamos el retorno que nos indica que debemos entrar hacia manzanillo desde aquí vamos haciendo ya tomando la vía que de la troncal conduce a manzanillo hasta el momento esta es una vía que está en su etapa de construcción pues aquí las recomendaciones es andar con mucho cuidado aún no tiene señalización es la vía mucha precaución para poder disfrutar del camino y así señores y señores ya hemos llegado a manzanillo aquí este es como tal el punto hay unas indicaciones en la pared sobre cómo ubicarnos con los restaurantes playas hoteles pero nosotros vamos hacia playa de oro un poco más calmado que está más tranquilo que es más solo un ambiente relajarnos un momento y aquí ya nos encontramos el aviso que nos indica que vamos hacia playa de oro y continuamos con nuestro recorrido bueno y así hemos llegado a esta playa aquí está la playa de oro pueden ver que es muy relajado muy tranquilo el ambiente una buena atención es recomendable primero que se arregle los precios con las personas que lo van a atender de la comida de lo que va a consumir de carpas todo para que luego no se presenten malos entendidos ya luego de haber estado en la playa descansando nos relajando nos regresamos a manzanillo y aquí estamos restaurante el pescado de mi casa estamos nada más y nada menos que él el pescado de mi casa señores de esto está aquí en manzanillo la vía que va de cartagena hacia barranquilla un sitio espectacular nos dijeron que podríamos cambiar la opción de basurto por este sitio y de veras que fue muy aceptada la recomendación el ambiente es muy agradable tiene piscina para que los niños se bañen en el adulto disfrute ese refresque el calor es terrible entonces tienen múltiples opciones de pasarla bien ya hemos pedido hemos pedido una bandeja de la casa veamos a ver qué tal es efectivamente cumple las expectativas que nos prometieron entonces vamos a debutar y vamos a esperar a ver con qué no salen aquí está la sopa álvaro que tal está en la sopa pruébala entonces todo ha visto bueno de álvaro así que es una muy buena comida vamos a probarla nosotros ahora a ver cómo nos va y señores y señores no hay mejor forma de disfrutar un buen pescado que con un producto nuestro la panela aquí tenemos este guaraco de panela que se pasaron de agua pero lo que vale es la intención para que señores y señores llegaron señores esta es la especialidad de la casa recomendado langosta patacones arroz camarones al ajillo bueno ahora llegó el turno de probar chicharrones de pescado hay que ser paciente la comida se demora un poco pero vale la pena la espera vamos a ver vamos a probar la langota no 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 está buena la comida vamos a probar ahora los camarones exquisito, delicioso ahora yo voy a dedicarme a comer y a disfrutar de este exquisito manjar actividades de pesca que pueden hacer acá bueno amigos, entonces son aproximadamente las 4 y 30 de la tarde seguimos nuestro recorrido ya de aquí vamos rumbo a Sanselejo nos despedimos de este sitio de manera que es muy bueno ya saben aquí en Manzanillo se llama el pescado de mi casa la comida a muy buen precio la atención es buena no hay que dejar cura les recomendamos el sitio esperemos que la rodalla les haya gustado y nos vemos en un próximo destino vamos a probar Gracias por ver el video.